¿Firmaste algo que nadie esperaba? Todas las preguntas eran, te separaste, te separaste, te separaste y digo, bueno, tampoco puedo fingir debencia Me da fiaca salir a hablar, también como que es como que parecía media creída tipo chicos, con Martín nos separábamos como que digo, ¿qué voy a decir? A nadie le importa y después digo, bueno, pará, a bastante gente le importa y ahí dije, bueno, me voy a aprovechar y voy a decirlo, sí y nos estábamos peleando mucho somos dos personas muy distintas nos llevamos bien, pero bueno, nada tenemos nuestras diferencias tal vez en el bailando como que teníamos un estilo de vida más parecido y nos llevábamos mejor ahí bueno, también nos matábamos por los ensayos y eso pero bueno, es lo normal y ahora como que no fluía ¿Celos? ¿No sé, terceros en discordia? ¿Pasó algo? ¿Sospechas? ¿No sé, algo que te haya dado algún motivo? No, fue re tranquilo o sea, desde aquella vez igual que pasó eso que me fue infiel y todo eso que nunca hablé mucho, nunca dije nada pero eso me quedó acá siempre Eso te quedó como la sangre en el ojo Sí, sí, obvio me rompí un poco el cor a eso después intenté superarlo intentamos superarlo se superó después que no, que sí y yo creo que igual eso siempre quedó el tema es que donde pasó todo esto de la infidelidad qué sé yo comenzó en sex entonces eso es lo que me da la inseguridad pero bueno, igual nada ya está y además sabes que en sex bueno, van mujeres también no, sí, en sex se repasan todos son tremendos pero no, igual está todo bien con eso o sea, yo entiendo que es una obra yo quería trabajar en sex también todo creo que más pasa por la persona que por donde trabaje vos podés trabajar en un banco y ser infiel igual yo no perdono la infidelidad de gente o sea, no las perdono intenté que sí pero no, no sirvo para perdonar la infidelidad es que a una edad a una es más intolerante cuando una era más chica cuando una es más grande se aguanta más cosas o tiene otra mirada de la vida también o no sí, es muy jovencita todavía pero se acuerdan que un día les conté que había estado tomando un café sí, con él ¿cómo te acordás de ese café? ¿qué te habrá dicho ahí? porque te acordás tanto porque vos tenías una mala mirada de Mariluzano no, porque no tomas tanto café Karina ¿qué? no se tomen un café con Kari claro no, no se tomen un café siempre me pareció muy exaltado y ese día hablamos muy en serio y él me contó muchas cosas Nenu tiene una historia digamos, dolorosa para Nenu familiar y él como que de alguna manera junto al papá de Nenu que es con quien vive Nenu o por lo menos en ese momento la acompañaba mucho porque es muy jovencita ya en ese momento que esto pasó antes de que terminara el bailando él estaba como tratando de ver cómo sacaban la pareja adelante creo que están en dos momentos distintos creo que es un poco más adulto y Nenu recién empieza pero tampoco tanto Martino debe tener ni 30 años todavía bueno, pero ella ¿qué tiene? 20 algo ella tiene 21 se nota mucho la diferencia Pampi en ese rango etario y desde ahí él me dijo muchas cosas o sea que este final a mí no me sorprende yo siempre creí que fue una pareja más armada para el bailando digo no, no lo era parecía eso parecía eso y a veces también puede funcionar el programa te lleva a eso el programa te lleva a enamorarte el programa te lleva a tener sexo el programa te lleva a engancharte y después te das cuenta cuando termina el programa y hay otras prioridades en la realidad y aparte también me parece que digo, están en la edad los dos están buscando también están buscando un lugar en el espectáculo y esa búsqueda también a veces te lleva a que uno tiene que estar en ciertos lugares tiene que hacer ciertas cosas entonces al estar en pareja también a veces empezás a dejar es difícil es difícil porque te quedas claro y a veces hay que salir a buscar en la calle hay que salir a buscar hay que estar en los lugares hay un montón de situaciones y de cosas entonces seguramente quizás tiene que haber tiene que ver con eso no con la construcción